12.51, en la Capilla Cristo Salvador de la Escuela Militar General José María Córdoba en Bogotá se llevan a cabo las honras fúnebres del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. En la ceremonia está Daniela Morales. Daniela, ¿qué pasa a esta hora? Hola, Ana Milena, buenas tardes. Mire, a esta hora justamente se le están rindiendo los honores al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo con cuatro escuadrones de las Fuerzas Militares de Colombia. Durante esta ceremonia, que ya ha terminado la misa de las exequias del ministro de Defensa donde intervinieron sus hijos, el presidente Iván Duque y varios de sus familiares allegados pues también se le entregará la bandera de Colombia a la familia del ministro Carlos Holmes Trujillo que en paz descanse. Pues bien, habrá durante esta ceremonia un homenaje por parte de la Fuerza Aérea Colombiana que tiene que ver con la revista Aérea. Hablamos de la participación de tres cafir y un supertucano, quince salvas de cañón y tres de fusilería. Pues el presidente Iván Duque ha recordado a ese amigo que él mismo lo ha dicho se le fue hoy. Que está por encima de las algarabías que se presentan en los debates cotidianos y que siempre enaltecía el gusto del debate de las ideas. Que vencía y se dejaba vencer por un argumento contundente. que lograba siempre al más doloroso de los adversarios extenderle una mano cariñosa. Ustedes pueden observar a esta hora en las imágenes que son transmitidas a través del canal institucional los honores que se le realizan al ministro de Defensa después de que falleció este 26 de enero a la 1 y 53 de la mañana en el hospital militar. Se hacen los honores por parte de los hombres de las Fuerzas Militares. Hablamos de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y también el Ejército Nacional. En cabeza de sus comandantes, en este momento el presidente Iván Duque y el general Luis Fernando Navarro, que a propósito, comandante de las Fuerzas Militares, ministro de Defensa encargado, quien recordó cuál fue esa última conversación que tuvo con Carlos Holmes Trujillo. Y me dice, mi querido general, entonces vamos a pasar a esta etapa, vamos a cuidarlo, vamos a salir adelante. Pero me preguntó, ¿cómo van los objetivos de alto valor? Dijo, salúdeme a los soldados, salúdeme a los policías y nos vemos más adelante. Tres de sus hijos que fueron los que intervinieron durante la misa, la ceremonia litúrgica que se llevó a cabo en la Capilla de Cristo Salvador, aquí en la Escuela Militar, dijeron y recordaron a su papá amoroso, a su papá amable y al buen compañero. Escuchan ustedes en este momento justamente el homenaje por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Su esposa, Alba Lucía Anaya, hemos conocido que también ha resultado contagiada por COVID-19 y le deseamos una pronta recuperación. Desde la Escuela Militar de Cadetes, Daniela Morales, Noticias Caracol.